Bueno, Miguel Tendillo. Miguel, ¿cómo viviste sobre todo? Tú has jugado en los dos equipos, el Valencia y el Real Madrid, pero tienes un gol, el gol de Miguel Tendillo, que salvó al Valencia y que le quitó una liga al Real Madrid. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, ese momento, a ver, durante toda la semana, las dos semanas que vinieron fueron muy complicadas porque dependíamos de ganar al Madrid y después que otros resultados se nos dieran favorables, ¿no? Pero vamos, teníamos la convicción de que nosotros íbamos a ganar al Madrid seguro. ¿Cómo llega un equipo a una situación así? Pues muy complicado, muy complicado, porque es una final y sabíamos que el Madrid con el empate era campeón, entonces se añadía más dificultad, ¿no? Pero bueno, nosotros, yo creo que en casa, éramos un equipo muy duro y sabíamos que podíamos ganar. ¿Te acuerdas perfectamente del gol? Sí, hombre, fue un saque de esquina que saca Pablo, peina hacia atrás botu bot y yo entro de cabeza, que era una jugada que ensayábamos mucho durante la época de Koldo Aguirre en el Valencia. ¿Y cuándo lo marcas? ¿Cuándo lo marcas? A ver, para un jugador es como ver el sol, ¿no? Y más con todo lo que llevábamos de atrás, todo el año sufriendo, padeciendo y sabíamos que ese gol nos podía valer para quedarnos en primera, ¿no? Luego, Miguel, de aquí vas a Real Murcia. Sí. De Real Murcia acabas en el Real Madrid. ¿Cómo fue tu fichaje por el Real Madrid? Bueno, pues el Madrid empezó a interesarse por mí a partir de febrero y se concluye en junio, acabando en el Murcia. En el Murcia hay firme tres años, pero el primer año fue cuando marché a Madrid y estuve allí los seis años, en el Madrid. ¿Es difícil salir del Valencia cuando eres valenciano? Muy difícil, muy difícil. A ver, la prueba es que yo cada vez que pasaba por Valencia, me hacía la intención de tirarme del autobús para quedarme, ¿no? Es complicado, es complicado. Siempre me decían que como en casa no está en ningún sitio y es verdad, es verdad. Bueno, tú toda la vida casi, en el Valencia, pero luego cuando ya sales Murcia, en el Real Madrid, ¿cómo expones en la camiseta del Real Madrid en el Mestalla? Complicado. Complicado porque yo desde los doce años mi ilusión siempre ha sido jugar en el Valencia y mi sueño era jugar en el Valencia. Pero la vida da vueltas y al final, pues, para una vez que se vive la vida, tocar un Madrid o un Barcelona, pues, profesionalmente, para un jugador, yo creo que es lo máximo. Y venir aquí, sentir extrañeza y rabia porque lo que quieres en el fondo es estar aquí, ¿no? Luego, ¿cómo ves el partido de mañana, Miguel? Con un Valencia que se está jugando la cuarta plaza, con un Real Madrid que ya no se juega nada. Sí, yo creo que es el momento proficio para ganarle al Madrid, ¿no? Yo creo que el Madrid está lleno de dudas y nosotros yo creo que hemos empezado casi la segunda vuelta, pues, pues, yo creo que muy distinto a las dudas que teníamos en la primera. Y más sobre el hecho de meternos en la final de la Copa del Rey y estar en poder estar en semifinales también en la UEFA, yo creo que eso para el equipo le va a dar mucha moral, ¿no? Vosotros levantasteis al final en un partido, una temporada, el Valencia lo ha conseguido levantar antes, ese mal inicio de temporada, y está en la pelea por los objetivos. Entonces, ¿es fácil levantar una situación donde parece que casi pierdes por inicio? Hombre, yo creo que es complicado, es complicado, pero sí que es verdad que el Valencia lo que sí, no ganaba, pero tampoco perdía. Y yo pienso que lo que le faltaba al Valencia era sacar esos tres de tres a tres puntos, que era lo que le hacía diferente a los demás, ¿no? Y yo creo que últimamente, pues, el equipo está en una dinámica positiva y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. ¿Qué hay que hacer para ganarle al Madrid? Para ganar al Madrid yo creo que te tienen que salir las cosas muy bien y al Madrid no también, ¿no? Pero son partidos complicados, porque en Madrid bien es que no se juega nada y tal, pero está el orgullo de ellos de ganar, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es marcar pronto, marcar pronto y crear incertidumbre en el Madrid. ¿Son especiales los partidos? Siempre. A ver, cuando empieza la liga, miras Madrid-Barça. ¿Cuándo te van a venir? Porque siempre es algo distinto, o sea que normalmente la gente que no suele venir te suele llamar por si hay entradas para venir a verlo. Y la familia está siempre más pendiente de esos partidos.